Tu lo ves en la calle le llaman este los que El no te conviene, lo hace por interés Él a ti no te ama pero te quiere Porque eres linda y tienes un big bully El no te conviene, lo hace por interés Él a ti no te ama pero te quiere Porque eres linda y tienes un big bully La tienes para ti porque eres ¿Quién es el pobre que hace ver ya a Ricky? ¿Quién es una baby? La cuna le rompes. Se me vuelve a decir así se lo sé. Cuando ves que en la calle le llaman de los kings. Él no te conviene, no hace políteres. Él a ti no te ama pero se quiere tener. Porque eres linda y tiene un big body. Él no te conviene, no hace políteres. Él a ti no te ama pero se quiere tener. Porque eres linda y tiene un big body. Yo preté le engañar ni que todo le nada. Si le diga que se queda como si le tirara. Y él a ti no te conviene, no hace políteres. Él no te conviene, no hace políteres. Él no te conviene, no hace políteres. Él a ti no te ama pero se quiere tener. Porque eres linda y tiene un big body. Él no te conviene, no hace políteres. Él a ti no te ama pero se quiere tener. Porque eres linda y tiene un big body. Pam, pam, ese es tu plan. Le pagas un choc de la pepa tequila. Ayer que tu plan empezará virtual. Le daste la gui y está en vuelta. Ayer que se vuelve bien chico al hotel. Y si no te gusta, pues va a volver. Para llevarla allá a su cama. Su mamá allá en Bogorana está. Cuando si no llega, te empieza a gritar. Tiene esa señora bien loca usted está. No te voy a volver a vivir a llamar. Pero como quiera jugar, ella volverá. El que te caja para ti es feeling blanco. Si no te gusta lo enero aprenderá. Que es un apeguido con el que es el primer lugar. Por eso yo te digo que yo te voy a llorar. Si no te gusta mi mano. Que yo puedo superar lo que te digo. Grita por tu oído. Y te explota más como un hijo. Él no te conviene, lo hace por interés. Él a ti no te ama pero se quiere tener. Porque eres linda y tiene un big body. Él no te conviene, lo hace por interés. Él a ti no te ama pero se quiere tener. Porque eres linda y tienes un big body. Ya el pandillar que te canta sin el naque. Un saludo a quien te aneque. Tu sabes que también saluda a la pretty, pretty, pretty.